Avenida Gordillo y Carmelo B. Valdés o Pelaje Beluna, porque es aquí donde las calles cambian de nombre, un accidente de tránsito con características espectaculares. Realmente, como vamos a poder observar, los daños materiales son realmente importantes, donde se ha visto protagonista un Volkswagen Gazelle de color amarillo, chapa patente TLN 107 y un Fiat Siena JNW 984 de color azul oscuro. El Volkswagen venía circulando en sentido norte-sur por Avenida Gordillo. El Siena lo hacía en sentido contrario. Aparentemente, de acuerdo a lo que nos ha informado la policía, el Volkswagen ha querido girar a la izquierda, cosa que está prohibido, y esto, obviamente, como resultado, lo que estamos viendo. Es impresionante los daños materiales. No solamente los autos han colisionado, sino que, lamentablemente, detrás del Fiat, venía también circulando en sentido sur-norte, una motocicleta conducida por una joven. No pudimos recabar más datos, la policía no nos ha sabido suministrar más datos que eso. Donde, bueno, la chica ha sufrido un corte a la altura del mentón y ya fue trasladada por el servicio del 107 hacia el Hospital Enrique Vera Barros. Aquí, en el auto, en el Siena, también vemos que hay el golpe, obviamente, un golpe con la cabeza del conductor, pero no tenemos que lamentar mayores daños con respecto a las víctimas, ¿no? Pero lo que sí, el daño material en cada uno de los vehículos es realmente importante. Esto fue en horas del mediodía, aquí en Avenida Gordillo, esquina Carmelo B. Valdés.